Esta mañana autoridades de gobierno han sobrevolado Cochabamba. Martín Col que tiene información al respecto a esta hora. El ministro de trabajo ha desarrollado un sobrevuelo de aproximadamente 40 minutos para establecer otro tipo de criterio después de conocer varias partes del departamento y hacer el reconocimiento sobre qué está ocurriendo con las decisiones y determinaciones que ha asumido el gobierno a propósito de la cuarentena. Se brindó un informe a propósito también de todo lo que él ha podido conocer en estos minutos de sobrevuelo. Gracias a Martín por el reporte. Noticias que se generan en el departamento del Beni. La Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio para procesar a mototaxistas en Riberalta y en Trinidad por la protesta que realizaron la pasada semana demandando se los deje trabajar para llevar alimento a sus familias. Según la fiscal de Distrito del Beni, Marta Mejía, son investigados por atentar contra la salud e incumplir el decreto supremo emitido por el gobierno que declara estado de emergencia sanitaria en el país por el coronavirus. Un accidente de tránsito se ha registrado en el departamento de La Paz. Esto ha ocurrido en la carretera La Junta a la altura del cruce Miluni. Un camión que transportaba garrafas y alimentos se embarrancó. Preliminarmente se conoce que el conductor del vehículo salió ileso y las pérdidas materiales son de consideración. Reporteros al día que enviaron estas imágenes informan que por la cuarentena no hay funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras para el mantenimiento de la ruta y tampoco existe personal para atender emergencias como esta, por lo que los pobladores de la zona están ayudando en esta situación, en este accidente. Más detalles de estas y otras informaciones en la segunda edición de Al Día Conmigo será hasta más tarde. Permiso.